Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy estamos aquí haciendo los desafíos de estas misiones de aventuras cortas, en esta ocasión misiones de aura, que es un total de 4 misioncitas, vale, y en esta ocasión vamos a hacer este que nos dice que tenemos que ir justamente a esta zona, vale, que es asentamiento arbolado y se investiga el petroglifo en asentamiento arbolado para ayudar a encontrar el cáliz, vale, entonces vamos rápidamente a esta zona, recordemos que los otros desafíos son sus aquí al canal, por si quieren dar una vueltecita y pues ver como vamos completando todo esto tranquilamente y bueno vamos a caer acá, digo obviamente va a caer gente, así que hay que tener cuidado, por ejemplo ese bro parece que va a ir justamente a donde nosotros queríamos ir vamos a ver, vamos a esperarnos tantito, porque justamente con estos desafíos la gente está yendo a hacer esto pues muy rápido así que vamos a tratar de ir a hacer este desafío lo más rápido que podamos mira justamente ya estamos aquí, aquí tenemos examinar el petroglifo vamos a tomarle rápidamente una fotito aquí, ya lo tenemos y simplemente vamos a examinarlo y tenemos este desafío hecho por aquí, vale, así que vamos a quedaros aquí para seguir checando que otras misiones tenemos aquí pues lo más cercano posible porque justamente sí, aquí nos viene que esto es por zonas, vale hoy se investiga el petroglifo en el sentamiento arbolado y bueno, hay que seguir haciendo esto prácticamente y es por fases, vale, así que esperamos que nos podamos salir pues lo más rápido que se pueda ya justamente nos vamos aquí en el dino de volada vamos para acá, digo no está tan lejos pero ya más o menos vieron cómo funciona esto, vale, hay que ir a los cuatro si me llegan a eliminar algo así pues ya simplemente ustedes siguen haciendo su desafío, que a ver justamente creo que mejor me voy a ir en moto considero que puedo llegar tal vez un poquito más rápido aguanta, aguanta vale, aquí tenemos el segundo vale, lo examinamos y nos vamos al tercero digo, todo está aquí como un poquito rondando esta zona, ¿no? ahí está vale, mi moto, ¿dónde está, bro? bueno, nos vamos en el dino porque la moto se perdió vale, al fin que todo está por aquí cerquita entonces no hay tanto problema en general vale, vamos, vamos para acá mira, este está aquí subiendo de volada no hay tanto problema lo voy a dejar aquí abajito esperamos que no se me vaya a ir vale, tenemos ya listo este y el último nos cruzamos corriendo, gente vale, está acá de frente lo malo es que creo que hay alguien allá ok, ya se me marcó vamos tranquilitos no, hermano no, hermano déjame hacer mi misión rápido déjame hacer mi misión, bro no, no, no aquí está, aquí está terminado misión terminada, muchachos yes, yes vale, tenemos ahí ya fase 4 de 4 literalmente parece que es lo único que hay que hacer de esto ya las otras misiones las contaremos aquí en el canal así que dejen sus likes, suscríbanse y nos vemos en la siguiente adiós